hola cómo están el día de hoy vamos a hacer otro dibujo para una palabra que empieza por la letra J vamos a hacer un dibujo para la palabra jeringa entonces empezamos con un dedito de esta forma hacemos una curvita por aquí que sube más o menos hasta acá y bajamos en diagonal por acá y luego hacia abajo aquí arribita vamos a hacer una uña de esta forma entonces vamos a empezar a hacer el resto de la mano antes de hacer la jeringa solamente vamos a hacer aquí una linecita por acá y otra por acá que es como la base donde está agarrado los dos dedos y por aquí subí entonces la parte de la jeringa entonces ya con esto podemos terminar prácticamente la mano por aquí hacemos el otro dedito se ve por este lado ahora vamos a bajar este dedo por acá entonces vamos a hacer estos deditos que los tiene aquí doblados entonces se ve algo como así pues tiene unos dedos dobladitos por acá hacemos una linecita por aquí bajamos hasta acá el otro dedo lo vamos a hacer por aquí una curvita que sale por acá bajamos otra linecita acá y otra linecita por acá y hacemos una curva una linecita así para un pliegue y aquí la otra como la ruguita del dedo en esta parte se ve la uña y por aquí este dedo sale más o menos hasta acá entonces cerramos tenemos esta uñita y así vamos entonces dándole forma a la manito que está sosteniendo la jeringa por aquí más o menos vamos a hacer el dedo gordo entonces hacemos una curvita acá hacemos otra curvita que llega hasta acá y sube por aquí entonces bajamos aquí sacamos la manito hasta acá esta linecita de la mano la podemos estirar también un poquito hacemos un plieguecito aquí para la forma de la mano y por aquí en medio vamos a hacer la jeringa entonces vamos a conservar como esta misma inclinación entonces va a bajar por aquí la jeringa hacemos un plieguecito por acá que baja y aquí se encuentra con el dedo gordo entonces vamos a hacer una curvita por acá por acá de esta forma y aquí vamos a hacer el dedito que bajaría por acá bajamos por acá y unimos aquí la manito ya tenemos toda nuestra mano la parte inferior de la jeringa y por aquí arriba vamos a subir subimos hasta acá ya tenemos entonces la parte de la jeringa cerramos y vamos haciendo unas curvitas así de esta forma para la digamos la parte o la medición de la dosis para terminar vamos a hacer otra linecita por acá otra curvita de esta forma y con un marcador más delgado vamos a hacer la aguja de nuestra jeringa entonces viene por aquí se dobla y baja hasta acá podemos inclusive hacerle unas gotas aquí en la punta de la jeringa para que se vea que está saliendo líquido por dentro entonces para terminar podemos simplemente bajar un poquito más la mano hacerle aquí como una manguita a nuestra mano y listo de esta forma hemos hecho otro dibujo para una palabra que empieza por la letra J en este caso la palabra es jeringa y ya estáis y ya estáis por aquí Gracias por ver el video.